Los versos que acabamos de leer Es parte de una interpretación Que le hace el profeta Daniel Al rey Nabucodonosor La semana pasada Vimos de que Dios le había dado Este sueño a este rey pagano Era un sueño raro Era un sueño que al rey lo puso mal Y por lo tanto Este rey quería saber Que es lo que este sueño significaba Entonces vimos la semana pasada Y la semana antepasada que este rey llama A sus trabajadores A todos los oficiales De su palacio Y les ordena Ustedes Me tienen que Interpretar el sueño que yo tuve Si ustedes no lo hacen Los voy a matar a cada uno de ustedes Los voy a cortar hasta en pedacitos ¿Se recuerdan eso? Buena gente este rey Porque según ellos Según el rey Si ustedes no pueden hacer esto Ustedes no me sirven para nada Porque supuestamente Eran personas profesionales Supuestamente Estas personas tenían que saber Todo esto De leer las manos Y decir y poder Adivinar el futuro Pero yo se dio cuenta Enseguida De que De que todo esto Era mentira Porque es así Es mentira Me recuerdo que Al llegar aquí a la Florida Estamos hablando casi 30 años atrás Estuve por West Palm Beach Y entonces me sorprendió Que había una casa ahí Con un rótulo Y que dice We read palms Que leemos las manos Wow Y me dio como Miren No sé Mala espina eso ¿Qué es esto de leer manos? Ah bueno ya Así yo diría Por Por chance ¿Verdad? Volví por ahí Casi 20 y pico Casi 25 años después ¿Y sabe qué? Todavía estaba Hasta más bonito el rótulo ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que la gente llega Que la gente Hermanos Son engañados Con esta gente Que supuestamente Dicen que le puede leer su futuro Hermanos Les quiero decir Por favor De que El único que sabe el futuro Es Dios Y nadie más Y Dios nos revela A nosotros Nuestro futuro Por medio de la palabra de Dios No hay otra forma ¿Cuánto dicen? Amén Gloria a Dios Amén Amén Entonces este rey se dio cuenta Enseguida Que Estos Magos Astrólogos No sabían nada Y lo interesante es De que ellos tenían Una librería Escucha esto Ellos tenían Una librería En aquellos tiempos Estamos hablando En el tiempo de Daniel Estamos hablando Más de Dos mil años Dos mil y pico de años Ellos ya tenían Una librería Donde Donde ellos tenían Libros De cómo interpretar Los sueños Si usted tuvo un sueño De tal cosa Ellos ya venían Lo tenían Me imagino Por orden alfabético Y entonces Ya dicen Ah aquí está Sacan ese libro Y ya vienen Lo abren Y dicen Ah ok mira El sueño era de esto Y entonces Es esto La explicación La interpretación Y ya entonces Ahí se regían Ya Pero ellos tenían Que saber el sueño Y aquí era el problema De que el rey No les dijo Cuál era el sueño Y entonces ellos Preocupados Le pedían al señor Al rey Mejor dicho Dinos Cuál es el sueño Para que nosotros Podamos ir a nuestra librería Poder sacar el libro Y entonces Poderte interpretar El sueño Hermanos Aún con toda su librería Y todos sus libros Diabólicos Jamás y nunca Iban a poder saber El sueño Porque ese sueño Venía directamente De Dios Para Israel Y para nosotros Hoy Jamás y nunca El diablo Va a saber Los secretos De Dios Solo que Dios Se los dé ¿Me escuchó Lo que le estoy diciendo? Solamente Hasta el día de hoy Y aquí Nos damos cuenta De eso Nos damos cuenta De que Que Nabucodonosor Le dice No, ustedes Me van a tener Que decir el sueño Y no se los voy a decir Cuál es Pero ustedes Me van a tener Que decir Así yo voy a saber Si realmente Ustedes me están Diciendo la verdad ¿Y sabe qué? Él se dio cuenta Que todo eso Era una mentira Igual que hoy Todos aquellos Que se creen De que pueden Decir el futuro No lo pueden hacer Solamente Que Dios Se revele Entonces Vemos de que Él da un edicto Le edicto es Ah Ustedes no me pueden decir El sueño Ok Ustedes Ustedes van a morir Todos ustedes Van a morir Y los voy a despedazar Pedacitos Los voy a hacer Pedacitos Porque así eran Los reyes En aquel entonces Así eran Ellos no andaban Con juegos Y Y si el rey No estaba contento Nadie Iba a estar contento Tampoco Y vemos de que Dentro de ese grupo De los que Iban a morir Todos los magos Astrólogos Brujos Dentro de toda esa lista De esas personas Estaba Daniel Aunque él no era nada de eso Pero él formaba Parte de ese equipo Parte de ese grupo Y si ustedes se recuerdan Lo mandan a llamar Y le tocan la puerta Y decirle Danielito ¿Sabes qué? Perdóname Pero Vos te vas En esta En esta tanda El rey dice Que ustedes Tienen que morir Entonces Vemos de que Daniel Queda un poco sorprendido Porque él no era No sabía nada De lo que estaba pasando Y Y él Hace algo que Que me llama la atención ¿Qué es lo que hace? Ora Es algo que Percibo Hoy en día De que En vez de hacerlo Primero Lo hacen de último Cuando hay problemas Lo primero que hacemos Tratamos de resolverlo Nosotros Cuando hay situaciones Difíciles Acudimos a Verdad No sé a quién Al psicólogo Y está bien Yo no digo que eso es malo En vez de Ir al Señor Primero Hermanos Si hay algo Que en esta Tarde Le puedo Impresionar a usted En algo Es eso De que Que lo primero Que hagamos Es orar Al Señor Cuando usted Tenga dificultades Así de esas Que son fuertes O cualquiera Que usted Vaya al Señor Primero Mire Una gran Lección Que nos da Daniel Aquí con esto Estaba a punto De morirse Ya se lo estaban Llevando Y dice No, no, no Aguantate Aguantate Por favor Dame chance Y lo primero Que hace Es que ora Al Señor Y Dios Se le revela Dios Da la respuesta Porque así es Dios Hasta el día de hoy Dios Nos da la respuesta Lo único Que nosotros Tenemos que Ser pacientes A eso Muchas veces No somos pacientes Y queremos Mire, ya Pero el Señor Ya tiene la solución El Señor Ya sabe Cómo lo va Resolver Solo que Tenemos que Que saber Escuchar al Señor Tenemos que saber Escuchar La voz de Dios En esos tiempos De silencio En su recámara Este sueño Era extraño Jamás Los otros Iban a poder Adivinar Que era Los astrólogos Los magos Más Más un sueño Así como Esta índole Es un sueño Que tenía que ver Con los imperios Con los reinados Era un sueño Que tenía que ver Con el futuro Y por lo tanto Nabucodonosor Tenía que saber Lo que Significaba Este sueño Este sueño No era como Cualquier otro sueño Muchas veces Verdad Escucho que la gente Sueña Si algo grande Y Y lo que eran Son los frijoles Que comieron El día anterior Y Nada O sea No es nada No Pero este sueño Era diferente Este sueño Tenía que ver Con algo muy Pero muy Importante Este sueño No era como Cualquier otro sueño Con referente Al futuro Lo que Daniel Vio Fue algo También Extraño Tenía que ver Con Con guerras Y rumores De guerras Tenía que ver Con el mismo Israel Porque siempre Israel Ha sido El centro De atención Desde el principio Y si usted Quiere saber Algo de lo que Es Lo apocalíptico O lo profético Lo único que tiene que hacer Es seguir Los pasos De Israel Estudiar Que es lo que Mire Algo que a mi Siempre me ha interesado Me ha gustado mucho Seguir Israel En toda su Su historia Especialmente Es Lo último Desde 1948 Cuando Israel Se hace Un estado Un Un Gobierno Libre Hasta el día de hoy Que Israel sigue siendo Un estado Pero Si es algo Que usted se va a dar Cuenta De que Que siempre Israel Está en las noticias Siempre Israel Está En problemas Es que Israel Es el pueblo De Dios Israel Sigue siendo El pueblo De Dios Y hermanos No es coincidencia Con lo que Está sucediendo Ahora En el Medio Oriente No es coincidencia De que Lo que está sucediendo Es Son Profecías Que se están Cumpliendo De la Biblia Y yo entiendo Miren hay personas Que me dicen Pastor yo no creo En Dios Yo no creo Y son ateos Son personas Que no creen Ni en la luz eléctrica No creen en nada Pero si Tienen que Saber Que Bueno Aquí está sucediendo Algo Constantemente Con Israel Hermanos Aquí no podemos Hacernos De la vista gorda Y Digamos Desentendernos De que Bueno aquí En el Medio Oriente Están Constantemente Pasando Cosas Y que Todas esas cosas Están Conectadas Con lo que Es lo profético De la palabra De Dios No me sorprende Hoy en día De que hay Un grupo De ateos Que se están Rascando las cabezas Y que están Diciendo ahora Bueno ¿Sabes qué? Nosotros Estamos a punto De decir De que realmente Si existe Un Dios O si existe Algo por allá Que Realmente Está Moviendo Todo Para mí Para mí Hermanos Eso Me alegra Mucho Porque Se dan cuenta De que El Dios De la Biblia Es verdadero Amén Gloria a Dios Si así es O sea O sea Que no se puede Negar El Dios De la Biblia No se puede Negar Que no Que no Exista Por lo menos Pueden negar A Dios Pero no pueden Negar Lo que está Sucediendo En estos lugares Del Medio Oriente Con Israel Específicamente Y como Están conectados Con la palabra De Dios Pero hay algo Más que también Me concierne En lo que es Lo profético De que La maldad La palabra De Dios Dice que Iba de crecer Mire Yo nací En los En los ochentas Noventas Ahí fue Mi juventud O sea Que estoy Viejo Pero no tan viejo Más o menos Más o menos Ya voy Para esa dirección Pero la maldad Que yo Veía En mi juventud Cuando tenía 15 años No es la maldad Que estoy viendo Hoy en día Hoy en día La gente Alaba al diablo Abiertamente Usted se ha dado Cuenta de eso Hoy en día Dentro de nuestras Iglesias Se oponen A Dios Y su palabra Y ahora Están rehusando Creer De que Jesús Es Dios Están dudando De la Deidad De Cristo Y eso Es Preocupante Me preocupa Porque esto Esto es lo que Les están Enseñando A los hermanos A los hermanos Nuevos De esta era De estos tiempos De que Cristo No es Dios Además de eso Hay Humanismo La enseñanza Sobre Lo que es Ateísmo O ser ateo Está creciendo Dentro de las Universidades Los muchachos Están aprendiendo Esas filosofías Del mundo Ahora también Estamos viendo La destrucción De la familia Y es más Evidente Cada vez más Cada vez más En las escuelas Se está Poniendo Muy difícil Controlar El comportamiento Del muchacho Hay Hay bastantes Situaciones Bien difíciles En lo que es El comportamiento Y como resultado Está aumentando El crimen Hay más drogas Y es algo Que no podemos Seguir ignorando Está sucediendo Pero el apóstol Pablo Ya se lo había dicho A Timoteo Mira lo que le dice Pablo a Timoteo Según a Timoteo Capítulo 3 Versículo 13 Dice Más los malos hombres Y los engañadores Irán de Mira lo que dice De mal En peor Y eso es lo que Estamos viendo ahora Estamos viendo La maldad Crecer Estamos viendo Una situación Que se pone Más difícil Cada vez más Entonces yo llego A la conclusión De que De que algo Tiene que suceder Porque es Mucha la tensión Algo tiene que suceder Yo he llegado A la conclusión De que lo que va a suceder Pronto Es de que Cristo Va a venir Por su iglesia Así como dice En primera Tesalonicenses Capítulo 4 Del verso 16 Al 18 Hermanos Yo creo Lo que dice la Biblia Mira Que Génesis Apocalipsis Si la palabra de Dios Dice que Cristo Viene por su iglesia ¿Sabe qué? Cristo va a venir Por su iglesia Amén Amén Gloria a Dios No deje que nadie Le engañe Que le diga otra cosa Porque así va a suceder Entonces Daniel Aquí comienza A interpretar Este sueño Él le comienza A hablar De los reinos Poderosos Lo interesante Es de que Al analizar Cada reino Son reinos Que comienzan Fuertes Pero después Se desvanecen Es como Los equipos De fútbol ¿Verdad? Juegan como nunca Igual ¿Cómo termina? ¿Cómo la Y pierden Como siempre Más o menos O sea que Comienzan bien Estos reinos Pero terminan mal Son reinos Que a la final Son conquistados Pero algo más Que vemos En Daniel Capítulo 2 Y vemos De que Desde El capítulo 2 De Daniel Hasta cuando Cristo venga Los reinados Van a ser Gentiles Porque antes De Daniel 2 Vemos de que De que Israel Estaba en todo Su apogeo Especialmente Con Con el rey David El rey Salomón Eran reinos Fuertes Pero después En capítulo 2 De Daniel Vemos una Transferencia Desde el Liderazgo Del pueblo De Israel A A los reinados Gentiles Y vemos de que Israel ya no Es el mismo Y la razón Es por su Desobediencia Por su Idolatría Entonces Dios Los tuvo que Remover De sus Lugares De privilegio Mira lo más Triste en la vida Es cuando Cuando Dios Castiga Cuando Dios Castiga Por la desobediencia Cuando Dios Castiga Porque Nos alejamos De Él Es triste Es necesario Pero triste Es triste Cuando lo veo Hasta el día De hoy Y las personas Me dicen Pastor Pero yo Lloro 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 No pasa nada No se Lo que esta pasando Me esta viniendo Pastor No se lo que esta sucediendo Mira ya mi esposo No me No me busca Ya Mira mis hijos Se enojan conmigo Ya no quieren Estar con Nosotros Y Uff Pero cuando Escavamos Cuando vemos Cuando yo comienzo A indagar Un poquito más Hermanito Usted Ya ni Ni en la iglesia Ni los domingos Lo miraba Más ya A usted Que le paso Ah Ah si Pastor Fíjese que No hombre Es que Fíjese que Y ya no saben Que decir Viene el pastor Fíjese que Es que El trabajo Me llamó A trabajar Las horas extras Mira hermanos Yo no tengo problema Que verdad Uno Tiene la necesidad De trabajar Pero No siempre Hermano Verdad Hay esa necesidad A veces Lo que hay Es esa Siempre Buscar Más El dinero Pero sabe Que el dinero No es lo más Importante Buscar Buscar De Dios Es lo más Importante Amén Es ahí Donde nosotros Tenemos que entender De que Detrás de eso Está la bendición De Dios Detrás de eso Hermanos Yo doy gracias al Señor Con los hermanos Que me dicen Pastor yo estoy trabajando El domingo Por saber que yo estoy Doreando al Señor Que me den el domingo Un ejemplo Es una hermana Que está sentada Aquí al frente mío Levanten la mano Hermana Para que escuchen Mire ella estaba acá Al principio Ella no podía Venir a la iglesia Y lloraba Y lo puso eso En las manos del Señor Y en oración Hasta que un día Me llamó Y dice Pastor Y estaba tan contenta Me dieron el domingo Tengo que trabajar El sábado Pero me dieron el domingo Gloria A Dios Porque hay que buscar El reino de Dios Primero Y las primas cosas Vienen Así es hermanos Así dice la palabra Del Señor Y el Señor Es fiel y justo Él no nos va a mentir Porque así es Entonces vemos acá Que por su desobediencia Nauconosor viene Y ataca a Israel Lo captura Lo destruye Se lleva Captivos A los muchachos Y sabe lo triste De todo eso Que ya no No hubo canto Desde ese momento Hasta por mucho tiempo Casi por 70 años No hubo canto En los labios De los hijos de Israel Es como decir Que algo suceda acá Y que cierren las puertas De esta iglesia Y que ya Es tanta la tristeza Tanta ¿Verdad? Todo Una Quizás Que se yo Persecución Llámese lo que sea Y que de pronto Haya tanta tristeza Que ya ni podemos Cantar los coritos Alá Vare Alabaré Alabaré ¿Se lo sabe ese canto? ¿La cantamos? ¿La cantamos? Sí, sí Esto no estaba En el plan Esto no estaba En el plan Pero mire Charlie Put piano En el piano Mire ¿Qué le parece? Póngase de pie Un momentito Mire Este corito Es un corito Que yo crecí Con este corito Alabaré 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 A mi Señor Cántalo acá Alabaré 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 A mi Señor Escucha esta parte Juan Y alabaré Cuando el número Cambio el número De los redimidos Y todos alababan Al Señor Unos oraban Y otros cantaban Pero todos alababan Al Señor Alabaré 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 A mi Señor Cántalo una vez Más acá Alabaré 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 A mi Señor Amén Pueden sentarse Gloria a Dios Entonces Israel No tenía No tenía ya Ese gozo De Cantar Esas alabanzas Era algo triste Entonces Desde Daniel 2 Hasta que Cristo Venga Israel Será un Pueblo Que constantemente Iba a tener que Defenderse Y eso lo vemos Hasta el día de hoy Eso no es nada Nuevo Lo que les estoy diciendo En otras palabras Lo que les quiero decir De que Israel No vivirá En paz Hasta que Cristo Venga En su segunda Venida Solo hasta ahí Es que Israel Va a tener Su paz Pero por el momento Lo que vamos a ver Y lo que estamos viendo Es guerra Constante ¿Se recuerda Que les dije Que yo sigo Israel Sigo lo que Está sucediendo Mire De los 80 90 Todos los presidentes De este país Han tratado De ser Tratado De paz ¿Si o no? Se han tratado Mire Se han movido Estamos hablando De presidentes Personas Poderosas De otros países Y hasta el día De hoy 2024 No se ha logrado Paz En Israel A pesar de que Dios nos manda A nosotros La iglesia Dice al Señor Lo que vemos Por la paz De Jerusalén Pero lo que hay En este momento Hay guerra Constante Hay problemas Hoy por hoy Las naciones Están cayendo Encima A Israel Porque Israel Sigue Ellos quieren Seguir Hasta llegar A su fin Igual Igual me da pena Con Con el pueblo Palestino Pero Es todo Todo es una Una pena A mi me duele Eso Todo lo que Está sucediendo Pero aquí La palabra De Dios Lo profetiza Profetiza De que Israel Iba Ser un Pueblo Perseguido Profetiza Que Israel No iba A tener La paz Pero a pesar De todo Eso También Profetiza Que un día Israel Si va A tener La victoria Y esa victoria Va a venir En Cristo Jesús Amén Dios Los va A liberar A ellos Y ellos Serán La gran La gran Nación Que en un Día Era Pero quisiera Ir al Al sueño Vaya conmigo A Daniel Capítulo 2 Versículo 3 36 a 43 Veamos Veamos en esta Última parte Que Que fue Que este Rey Soño Y dice así La palabra del Señor Daniel Capítulo 2 Versículo 36 Y le dice Daniel Este es el sueño También la interpretación De él Diremos en presencia Del rey O sea que ya Daniel estaba Ya le había orado Al señor Ya Dios le había Dado la interpretación Del cielo Y en este momento Ya él estaba Al frente Del rey A punto de decirle Lo que los otros Falsos No le podían decir Y le dice Tú O rey Eres rey De reyes Porque el Dios Del cielo Te ha dado Reino Poder, Fuerza Y majestad Me llama la atención De que él lo llama Rey de reyes Y la razón Que le llama Rey de reyes Porque la verdad Es de que Nabucodonosor Era el rey De todos los reyes De la tierra Pero usted y yo Sabemos Que el único Verdadero Rey de reyes Es nuestro Señor Jesús Amén Él es el rey De reyes Y Señor De señores Dice la palabra Del Señor Que un día Toda rodilla Se doblará Y toda lengua Va a confesar Que él El Señor Nuestro Señor Jesús Es el rey Amén Cuando dicen amén Amén Entonces Y donde quiere Que habitan Hijos de hombres Bestias del campo Y aves del cielo Él los ha entregado En tu mano Y te ha dado El dominio Sobre todo Tú eres aquella Cabeza De oro No Tenga eso en mente Y después de ti Se levantará Otro reino Inferior al tuyo Y luego Un tercer reino De bronce El cual Dominará Sobre toda la tierra Y el cuarto reino Será fuerte Como hierro Y como hierro Desmenuza Y rompe Todas las cosas Desmenuzará Y quebrantará Todo Y lo que viste De los pies Y los dedos En parte de barro Cocido de alfarero Y en parte de hierro Será un reino Dividido Mas habrá en él Algo de la fuerza Del hierro Así como viste El hierro Mezclado con barro Cocido Y por ser Los dedos De los pies En parte de hierro Y en parte de barro Cocido El reino Será en parte fuerte Y en parte frágil Así como viste El hierro Mezclado con barro Se mezclarán Por medio De alianzas Humanas Pero no se Unirán El uno Con el otro Como el hierro No se mezcla Con el barro Pastor Estoy en la luna Pastor Ayúdame Porque no entiendo Ni papa Mira Por ser buena gente Le voy a ayudar Ok Pero antes De entrar A lo que es La interpretación Solamente le quiero También recordar De que Daniel En el capítulo uno Dice ahí La palabra de Dios Que Daniel Era diez veces mejor Que los demás Y lo doy gracias al Señor Porque eso no viene de él De que él sea Inteligente O que tenga Mejores habilidades Eso no viene De él Todo eso Vino porque el Señor Se lo dio Solamente para recordarle De que todo lo que usted tiene Su sabiduría Su inteligencia Sus habilidades Lo tiene usted Porque el Señor Se lo dio Así es Así es Hay que reconocer eso Amén Y es cuando nosotros Reconocemos Esas cosas Es que el Señor Comienza a bendecirnos Es cuando ya nosotros Dependemos del Señor Es que el Señor Comienza A darnos Yo no estoy hablando Solamente De dinero Porque nosotros No No somos De ese tipo De De congregación Nada que ver Las bendiciones Que yo le estoy diciendo No siempre Vienen Así En dólares Las bendiciones Que yo le estoy hablando Es la bendición De que usted Esté en armonía Con su esposa O con su esposo La bendición Que yo le estoy hablando Son las Verdad Las bendiciones De sus hijos Que sus hijos Están bien Están con ustedes Ayer en la tarde Estuvimos Mi esposa Con un montón de fotos Ahí Y videos Llegó la nieta Una de las tres Que tenemos Y Y él me decía Abu Allá Allá Me decía Y que Y esa Estaba aquí atrás Y lo que quería Abu Ábreme allá Que quiero ir allá Están los columpios Y dice Columpios Abu Columpios Y sabe lo que hizo El Abu El Abu Abrió todo eso Allá Abrí la escuela Para que la niña Vaya Y juegue Hermano Sabe lo que es eso Sabe lo que se llama eso Eso se llama bendición De Dios Eso no tiene precio Eso no tiene nada que ver Con dólares Ni nada por el estilo Eso es una bendición De Dios Que en ese momento Lo reconozco Y lo aprecio Dios le dio a Daniel Diez veces más Que a los demás Que dicho sea de paso Él le salvó la vida Todos esos le debían un almuerzo A Daniel Porque le salvó la vida Entonces Daniel era diferente Cualquiera De los demás Igual como nosotros Nosotros no somos como el mundo Nosotros somos diferentes Y vemos que aquí Dios le da la interpretación A Daniel Vayamos al sueño La razón que Nabucodonosor Estaba tan atribulado Porque en su sueño Él ve Una gran estatua Y me imagino Hubiera una estatua Que Que la miraba Inmensa Fuerte Y que Estaba encima De Todo Él jamás había visto Algo así Una gran imagen Que dice que la cabeza Estaba hecha De oro Puro Sus pechos y brazos De plata Su vientre y muslo De bronce Sus piernas De hierro Y sus pies Eran parte hierro Y parte barro Cocido Y esto es lo que ve Este rey En su sueño Y es aquí que Dios Comienza a revelarle A Daniel Y va por partes Es algo que Tenemos que tener paciencia Tenemos que Ir viendo Todo ¿Verdad? Ese sueño Por partes Es por eso que a veces Lo que es La profecía No es tan fácil Que digamos Si usted está apurado En querer No, no, no No va a entender Ni papa Tenemos que tener Paciencia Vemos aquí Que el rey Estaba Con temor Gran temor Sobre lo que Él vio En su sueño Que él vio Esta gran Estatua Y vemos Que esta Estatua En su cabeza Vemos que Comienza Con Un metal Puro El oro Y ahí pues El otro Metal Es un poco Más Inferior Más Inferior Hasta llegar A los pies Lo interesante Es de que Los pies Es ahí En la parte Más Fágil Váyase conmigo A Daniel Capítulo 2 Versículo 44 Y dice En los días De estos reyes El Dios Del cielo Levantará Un reino Que no será Jamás destruido Ni será Reino dejado De otro pueblo Pero va a disminuir Y va a consumir A todos estos reinos Pero él Permanecerá Para siempre O sea que Todos estos Metales Que representan Los reinos En un momento Dado Van A ser Destruidos Entonces Aquí estamos Hablando De cuatro Imperios Para ya Entrar un poco Más a lo que Es la profecía El primer Imperio de oro Comienza con Babilonia Con Abogonosor Él es el Rey supremo De ese día Pero el segundo Imperio Y van a ser Los persas Los medio Persas Mire Algo de Este pueblo De los persas Que eran más bravos Que los babilónicos Porque al final Abogonosor Se enfocó más En el En el oro ¿Verdad? Que bonito Usted entraba En esos entonces En esos momentos A Babilonia Usted iba a ver Todo Oro Todo lo que Su palacio Oro Todo lo que Lo que tenía Que ver Con el rey Era Tenía que ver Con el oro Pero acá Con los persas Era diferente Ya No Ya Estaba con nosotros Ya se le había llevado Todo el oro Lo que ellos tenían Era Otro Hierro Y Y vemos Y vemos de que Ese hierro Ellos Forjaban Lo que son Las armas Es por eso Que los persas Llegaron ser Aún más poderosos Que aún los babilónicos Pero entonces El tercero Es Grecia Yo creo que Todos Saben Algo De Alejandro El Grande Si El tercer reino Que habla aquí Daniel Es Alejandro El Grande Si usted sabe algo Mire El otro día Y yo sé que es el Señor Porque así Me manejo Cada vez que Que algo sucede Yo sé que el Señor Es que nos habla Y hay que estar atento Y hace como una semana y media Atrás Algo así En la televisión Salió un programa Donde estaba hablando De Alejandro El Grande Mire Me lo vi todo Y ese conquistador Ese rey Emperador Estaba a punto De conquistar Lo que es Hasta llegar a la India Desde Grecia Hasta la India Y no logró Porque se murió Y no sabe Ni como murió Pero Alejandro El Grande Fue uno De los más Grandes Hombres Que hayan existido Sobre la faz De la tierra Es el tercer reinado El último El imperio ¿Sabe cuál es? Romano Ahora El imperio romano Interesante Porque dentro De ese imperio Es cuando Nace Jesús Ah Entonces lo que usted Si 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 está poniendo atención Usted se va Se está dando cuenta De que Que cada imperio Es más fuerte Que el que estaba antes Hasta llegar Hasta llegar Al imperio Romano Y vamos a ver De que De que Cada Imperio Tuvo su fin Su propósito Y eso es lo que vamos a estar viendo En las próximas semanas Porque todo eso Tiene que ver Con lo que estamos viviendo Hoy en día Y tiene que ver Con lo que va a suceder En el futuro Yo no soy usted Pero a mi Me interesa En el futuro Nuestros hijos Amén Si Entonces para Para eso Va a tener que venir El próximo domingo Y así vamos a seguir Indagando más Saludos Les habla el Pastor Manny Agradecemos mucho Por su sintonía Para nosotros Es de gran bendición Si usted le gustó El mensaje de hoy Tenemos la opción De que usted lo puede Bajar a su computadora Compartirlo con otros Visítenos A nuestra iglesia Aquí en Boynton Beach Dios lo bendiga mucho